¿Qué es el periodista y analista político Hernán Molina? Mejor barrio del mundo exportado a Los Ángeles. ¿Cómo te va Hernán? Aquí de este lado estamos Eduardo Bior y Hugo Gullman. Bueno, sí, chicos, muchas gracias. Muy buena la introducción, muy agradecido. No, al contrario, al contrario. Nosotros agradecidos por disponer de estos minutos como para contarnos ahí de primera mano cómo está el panorama en los Estados Unidos. Hola, Hernán. Que saluda Eduardo Bior. Muy buenos días, Eduardo, para vos también. Te voy a contar una incidencia. Hugo, canta lo a Zavilla del Parque, pero lo traicio, ¿no? Hace menos de un año, hace menos de un año me vine a vivir con mi compañera Avellaneda. Es cierto, eso. Después de... Ah, te fuiste al sur. Me fui al sur, sí. Tenía el corazón mirando al sur y aquí estoy. Pero... Bueno, el sur también existe. También existe, claro que sí. El sur también existe. Sí, sí. Bueno, déjame que te cuente. Me quema con esa frase. Sí, claro que sí, pero... Preguntar. Y mirá quién te lo dice, una persona del oeste viviendo en el norte. Así que... Y con toda la implicancia que tiene ese norte-sur, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Pero te cuento un poco, aquí en Estados Unidos, a contramano de lo que pasa en nuestro querido país, en Argentina, donde la gente está desesperada por darse una vacuna a aquellos que quieren vacunarse y no consiguen la vacuna, aquí las vacunas están disponibles desde el 15 de abril para toda la población mayor de 16 años. Y así todo, en varios estados donde los centros de vacunación masivos han sido instalados y por lo general manejados con mucha eficiencia y la gente ha cantado loas a esa eficiencia del manejo por entrar y salir básicamente en 15 minutos vacunados, se encuentran varios de ellos desolados y enfermeras y médicos que están presentes no tienen a quién vacunar porque hay obviamente dos cosas a grandes rangos. Una es los reportes con los problemas de la vacuna de Johnson & Johnson ha causado bastante reticencia en la gente a vacunarse particularmente con esa vacuna y la otra es que dentro del Partido Republicano y desde Trump se ha urdido muchas teorías conspirativas y se ha generado toda una campaña, diría yo, de desprestigio a la vacunación. El senador Ron Johnson de Wisconsin que tiene que renovar su banca en un estado donde está altamente polarizado y la presencia de Trump del lado de los republicanos es muy potente y este ha sido un fuertísimo defensor de Trump, ha hecho, no solo cuestionado las vacunas, también ha cuestionado el uso de máscaras y bueno, todo lo que hemos escuchado por parte de la gente que sigue a Trump. Entonces, estamos en una situación donde el país tiene millones de vacunas más de las que necesita a tal punto que la vacuna AstraZeneca, una vez que la FDA le dé la luz verde, prácticamente no sería usada aquí en Estados Unidos y 60 millones de dosis serían donadas a otros países, empezando por India, donde hay un gran desastre, obviamente, de salud pública. Esa es la situación a grandes rasgos. Y una de las cosas que yo siempre digo, ¿no?, cuando estábamos hablando, por ejemplo, con medios de Argentina a principios de enero, fines de 2020, principios de enero, donde la positividad en el condado de Los Ángeles, el condado más populoso de la nación, aquí en el sur de California, 10 millones de habitantes, y en el sur de California, con los cinco condados que son la parte del sur de California, Los Ángeles, Orange, San Bernardino, Riverside, más de 25 millones de personas, casi 30 millones de personas viviendo en esa área, la positividad estaba casi en el 23%. Hoy día la positividad en el condado de Los Ángeles está en el 1%, y no solo se debe a que la vacunación ha sido un accidente, sino también que muchísima gente, parte de la población, ha tenido la enfermedad, y muchos ni lo han sabido, pero tienen, obviamente, los anticuerpos. Entonces, esto es lo que está pasando con la vacunación aquí en Estados Unidos, y sin duda mañana, cuando hable el presidente Biden al país, va a tomar crédito por ello, y la gente, en las encuestas, le dan un 73% de aprobación por el manejo de la campaña de vacunación, porque ha sido una de sus promesas bancarias de campaña, y ha sido un logro, porque el contraste con lo que había dejado Trump, un país básicamente con las dosis, pero sin un plan de implementación, porque uno puede tener las dosis, pero uno necesita que esa dosis sea inyectada en el brazo de una persona, en muy poco tiempo logró organizar una campaña que obviamente es bastante exitosa. Lo único que falta en la campaña hoy día es convencer a aquella gente que no se quiere vacunar y que todavía tiene dudas. Hernán, ya que el panorama, digamos, es tan superavitado en cuanto a las existencias de vacunas, ¿qué sabés vos? ¿Nos devolverán las vacunas de AstraZeneca, cuyo principio activo se produjo en Argentina, y que venimos reclamando desde hace meses? Mira, no te puedo decir de seguro, pero te puedo decir que hay una gran presión aquí en Estados Unidos ahora, sobre todo que los medios empezaron a hacerse esas clases de preguntas, porque hay un contraste, ¿no?, en la narrativa que Estados Unidos, a través de las décadas, ha construido que siempre ha sido, es el país que vela por los derechos humanos, la estabilidad internacional, la paz mundial, el desarrollo de la democracia alrededor del mundo, para justificar siempre la intromisión de Estados Unidos en todos los países, sobre todo en Latinoamérica, y después obviamente su presencia en Europa, y en esa Europa del Este, que está obviamente cercana, o que era parte del bloque del Este, con Rusia obviamente, y la Unión Soviética. Esa narrativa se choca con, primero, el haber acaparado dosis, muchísimas más dosis de las que Estados Unidos necesita, se calcula que hay casi 100 millones de dosis en excedente de las que Estados Unidos va a utilizar, porque obviamente no toda la población se va a vacunar, y no sería necesario que toda la población se vacune, lo que están los expertos esperan llegar, es al 75-80% de lo que se llama la inmunidad de rebaño, para que no haya posibilidad para que el virus se siga saltando de una persona a otra. Y la presión viene en que, si somos tan solidarios con el mundo, ¿cómo es que una, permitimos que Pfizer, fundamentalmente, y después Moderna, sobre todo que Moderna ha desarrollado estas vacunas con una gran asistencia del Estado, porque una compañía que no tenía la capacidad para ir a la escala que ha ido, hoy no vendan, o no ayudan a los países del mundo, sobre todo porque, porque el pensar es, Estados Unidos no sale solo vacunando a su población de esto, el mundo tiene que salir de esto, porque si no, no hay futuro posible. Y aquí está la conversación. Claro, te quería consultar justamente a raíz de eso, dos preguntas en una, porque uno de los temas que están analizando en Estados Unidos, según alguna información que llega a la Argentina, es que están pensando la posibilidad de un plan conjunto de vacunación en la frontera con México. ¿Cómo está toda la situación en la frontera entre ambos países? Bueno, primero, en la vacuna de AstraZeneca que venía a través de la iniciativa COVAX, Estados Unidos le dio la mayor parte de ese volumen a México, y en segunda parte a Canadá. Canadá obviamente tiene una población más chica, Canadá tiene un sistema de salud mucho mejor que el que tiene México, tiene mucho más, obviamente, recursos que los que tiene México, y bueno, obviamente México necesita más ayuda. Eso fue al principio, y ahora lo que se está hablando es exactamente eso. ¿Por qué? Porque una, que México y Estados Unidos comparten una frontera muy grande, y la presencia de México en Estados Unidos es, tanto como lo es la presencia de Bolivia, la presencia de Paraguay, la presencia de Uruguay en Argentina, ¿no? Entonces, hay un empuje para que México, pueda salir adelante, porque aparte México es un gran comprador de productos americanos, y viceversa, ¿no? Entonces, son socios que se han amado, se han odiado por toda la vida, pero bueno, es una hermandad, y yo diría que es una hermandad de rivales, y hay mucha presión para que Estados Unidos apuntale más a México. El tema es que también en México, el presidente ha mandado mensajes contradictorios, diría yo, con respecto a la pandemia, y cómo manejar la pandemia, y el tema de la vacuna, y bueno, eso nunca está, nunca falta, y agrava, creo que, los posibles acuerdos. Y la otra es que, aquí en Estados Unidos, el America First, el América Primero, de Trump, y los republicanos, ha hecho que toda clase de acuerdo con otra nación, aunque sea México, y a veces porque es México, se complique mucho más, y ponga palos en la rueda a esta administración, que tiene una visión, obviamente, como demócrata, y aparte por haber sido, Biden ha sido parte de la decisión de Obama, mucho más multilateralista, y globalista, de lo que es AMLO en México, y obviamente lo que fue Trump para Estados Unidos. Escúchame, hablando, digamos, precisamente, de las relaciones internacionales del gobierno de Biden, y el gobierno de Biden ha tenido un par de éxitos, como el regreso a la Organización Mundial de la Salud, la vuelta a la conferencia sobre el cambio climático, que se realizó la semana pasada, pero ha reincidido en la política de derechos humanos del gobierno de Obama, o sea, derechos humanos para todo el mundo, pero nosotros decimos lo que es derechos humanos. Entonces, condenamos a Rusia, condenamos a China, pero no condenamos a Arabia Saudita, que salió a la nuestra, ni a Colombia. ¿Eso cómo se ve desde adentro de Estados Unidos? Mira, por lo general, y es una excelente pregunta lo que haces, y yo creo que apunta a las grandes contradicciones, y creo que es la contradicción que yo estaba diciendo antes, ¿no? Somos un país muy solidario, pero tenemos la patente, permitimos que Pfizer tenga la patente, y que Pfizer haga lo que quiera, y que haga dinero cuando la mitad del mundo se está muriendo, ¿no? La realidad es que, y esto a veces es muy desconcertante para los muchísimos argentinos con los que hablo, es que el ciudadano común realmente no tiene ningún interés en saber de lo que pasa en el mundo, es más, yo creo que a veces ni ven los noticieros locales, acá los noticieros por lo general están divididos en el noticieros local que cubre lo que pasa en tu ciudad, y después el noticieros nacional, y el noticieros nacional duran 22 minutos, de los cuales está dividido entre internacional y nacional, entonces imagínate la cantidad de noticias que recibe una persona que ve en los noticieros, y mucha gente dejó de ver los noticieros, entonces la repercusión de estos temas, que son tan específicos, que le interesan a gente que lee o que está informada, que no es mucha gente, ha dejado de tener realmente peso en la sociedad y cómo la sociedad responde. El votante más activo, el que nunca se pierde una votación y sabe hasta quién es su representante, sabe quién es su concejal, en ese sí impacta, pero digamos que los temas internacionales por lo general no tienen una gran cabida, sí, por ejemplo, ha sido decisivo en la mente de muchas personas el tema del cambio climático, pero por lo general otros temas, tan específicos como el que vos te referís, no te puedo decir con un gran sentido de entendimiento que la mayoría de la gente no está enfocada en eso. Y algo parecido debe ocurrir con el reconocimiento del genocidio al pueblo armenio, me imagino, entonces. Claro, por ejemplo, eso es un muy buen ejemplo, la gente se ha dado cuenta del tema armenio aquí en el condado de Los Ángeles, donde yo vivo, porque hay una gran comunidad armenia que lo ha hecho notar y lo ha explicado el tema, lo hace estar presente el sábado cuando Biden hizo el anuncio, acá hubo una gran movilización de los armenios que, conduciendo sus autos, tenían banderas en las dos ventanas de atrás, la bandera de Armenia, y la gente llegó a entender un poco qué es lo que estaba pasando, pero es lamentablemente embarazoso que la mayoría de los americanos no sabe lo que ha pasado en Armenia y ni tiene idea realmente de por qué los armenios demandan el reconocimiento del genocidio por parte de los turcos y del imperio otomano. Claro. Escúchame. Es obviante, lo sé. Sí, sí. Sí, pero para hablar de algo más concreto, si en este momento tienen una gigantesca crisis migratoria en la frontera, es decir, no logran parar con los contingentes que llegan sobre todo del Triángulo Norte, o sea, Honduras, Guatemala, El Salvador, a la frontera mexicano-norteamericana. Habían nombrado a una encargada del tema, una vieja política demócrata, Roberta Jacobson, y la tuvieron que sacar. Después dijeron que se iba a encargar la vicepresidenta, Kamala Harris, del tema, y esta persona que dijo que a ella no le encargaron la frontera, que a ella le encargaron que se ocupe de América Central. ¿Por qué tanta contradicción dentro del propio gobierno de Biden? Da la impresión como que no dan pie con bola en el tema. Y mirá, no solo dan la impresión que no dan pie con bola, la gente ha tomado noticia de eso. ¿Ves? Por ejemplo, ese sí que es un tema que preocupa sobre todo en California, en Arizona, que son estados fronterizos, y estados que obviamente tienen una gran presencia en Arizona, sobre todo por esta gran tirantés entre los republicanos y los demócratas, y un estado que se está convirtiendo en morado, en transición azul, o sea, un estado que está pasando a ser más demócrata que republicano. Es que la gente lo está castigando al presidente Biden, y en cierta manera hasta lo hace responsable, porque al tener supuestamente un mensaje mucho más conciliador hacia Latinoamérica, y sobre todo más humano, una visión más humana sobre la inmigración y la ley de inmigración, ha hecho que en Latinoamérica, y particularmente en Centroamérica, donde hay tanto deseo de escapar, piensen que básicamente las puertas son abiertas y que cualquiera puede entrar, y la verdad es que transicionar de una política tan dura como tenía a Trump, y que por ahí no era súper popular, pero tampoco era odiada, creo que había una parte de la opción bastante ostensible, que apoyaba los controles, le ha resultado bastante difícil, y por otra parte, los republicanos han sido muy astutos en usar esa vulnerabilidad de Biden para posicionar un mensaje y hacer que Biden quede como confundido, sin una estrategia ineficaz, y que básicamente estamos siendo vulnerados, que nuestras fronteras han sido vulneradas, lo que tampoco ayuda es que la cantidad de gente que ha expedido asilo y que ha entrado al país en el último mes, los números de marzo y los números de abril son récords, muestran obviamente que la gente ha creído ese mensaje y que hay, y creo que profundiza ese mensaje de desborde, y después de haber tenido una administración y un partido republicano tan nativista, tan xenofóbico, el mensaje dentro de la cooperación en general es nos están tomando de, hablando mal y pronto, de forros a América, ¿no? Entonces, eso obviamente es un problema, y en eso se les hace sol, no es, es un tema muy complicado, un tema que aparte dentro de la base demócrata quieren que sean más humanos y por eso, y por humanos se entiende de hacerlo más fácil la entrada, de reunificar familias, porque muchos de las personas que han entrado son menores, menores que vienen a reunificarse con sus padres o con sus familias que están aquí viviendo en Estados Unidos, por ahí en forma indocumentada, por ahí no, pero bueno, eso ha generado el despliegue de recursos del gobierno federal y bueno, en California ciudades como Long Beach que son demócratas con un gobernador, perdón, con un alcalde hijo de inmigrantes y más creo que han nacido en Lima, Perú, Roberto García, han hecho que la ciudad se convirtiera básicamente en anfitrión de muchos chicos y el centro de conversiones fue convertido básicamente en un refugio para chicos migrantes, así que es un tema súper complicado donde se encuentra la xenofobia con la necesidad de ser humanos y este mensaje por parte de la más progresista del Partido Demócrata que espera que Biden sea más humano y que no dé el brazo a toserlo. Hernán, te agradecemos muchísimo el contacto como siempre nos quedaron infinidad de preguntas acerca bueno de un poco más de la crisis migratoria, el vínculo con Argentina, un pronóstico pero bueno vamos a dejarlo para una próxima y porque francamente nos interesa muchísimo tu opinión cuando quieran muchachos siempre un placer estar con ustedes bueno un abrazo grande Hernán chao un gran abrazo igual un gran abrazo un gran abrazo